Hoy es el día, hoy es ese día en el que te pruebas a ti mismo, en donde pones a prueba tu corazón, el día que has estado esperando, por el que entrenaste y soñaste, ya estás aquí, a unos minutos de salir a una competencia contra ti mismo, en el que la lucha es con tu mente. En un maratón se corren 30 kilómetros con las piernas, 10 kilómetros con la cabeza y 2 kilómetros con el corazón, pero en los últimos 195 metros se corren con lágrimas en los ojos. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo para dar todo lo que tienes? ¿Para no vencerte y luchar contra tus miedos, tus desigualdades, tus fracasos? ¿Estás listo para derrotarte a ti mismo? No importa que tan cansado estés, sigue avanzando. Cuando sientas que ya no puedes, negocia con tu cuerpo, da lo mejor de ti, sigue avanzando, sigue avanzando, pon el corazón, no te rindas, no te rindas, porque si lo haces, si lo haces te vencerás a ti mismo, y esa es la más dulce de las victorias. No dudes de ti, confía en lo que puedes hacer, no culpes a otros de tus temores, de tus miedos, de tus inseguridades. Hoy toma el control de ti, sal a ganar. La batalla más importante, la batalla que recordarás toda la vida, porque cuando esa medalla está en tu cuello, te sentirás vivo, te sentirás aliviado, te sentirás un ganador, sentirás que todo tuvo sentido. Nadie lo puede hacer por ti hoy. Tus piernas son solo un instrumento que obedece a tus pensamientos. Este maratón es tuyo, este maratón te lo debes, este maratón puede sanar tu alma, este maratón eres tú, tú eres lo más importante, hoy, aquí y ahora. Así es que por favor, no te des por vencido, no te rindas, no desistas, da el corazón, da lo mejor de ti. Lo que hagas hoy, tendrá un eco en la eternidad. Hoy, sé la mejor versión de ti mismo. Tú puedes.